¡Hola! Oigan, dormí como... Buenos días, ¿cómo están? Antes que cualquier cosa. Oigan, dormí como una hora. Yo estaba súper nerviosa porque dije, yo voy a estar así, así. Pero no, la verdad es que tengo mucha actitud. O sea, estoy como de muy buenas. Entonces decidí que hoy va a ser un gran día. Ustedes tienen que venir conmigo. De todos modos, yo acá traigo la cámara para todos lados. Y no sé. ¡Ay, qué rote! ¡Mira, mire los cabrones! Ya les contamos, pero para mí era súper importante y para ellos también, obviamente, que no se probaran animales ni nada de esas cosas. ¿Qué más les puedo platicar? Obviamente me siento muy agradecida con ustedes, pues sobre todo... ¡Mira, mire los cabrones! Voy a compartir muchos gocitos de nuestros productos. Se los dejo por acá para que me sigan, ¿vale? ¡Adiós!